Hemos visto muchas variedades en dar la enseñanza, pero el maestro Víctor Vallejo, el tiktoker, le da un giro diferente. Se ha convertido todo un personaje el maestro y se ha hecho virar en dar sus clases en pijama y grabando sus videos bailando. Una de las alumnas de Víctor Vallejo había compartido a través de su cuenta de tiktok un video en el que se puede ver al docente en pijama y bailando al ritmo del rapero tiga. El video ha dado vuelta al mundo y es popular en las redes sociales por la empatía que refleja el maestro con sus alumnos y el buen ambiente que se vive en el aula de las clases. Las didácticas de la enseñanza vienen de diferentes formas según el docente y así fluye con entusiasmo para poder enseñarle y aprender, así como lo hace el maestro de filosofía y religión del Colegio Claret de Madrid, que ya es toda una celebridad. En las redes sociales por su aprendizaje, buenas vibras siempre para el profesor Víctor Vallejo. ¡Suscríbete al canal!